Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la semana 2. Entiendo todas las complicaciones que han pasado para ser alumnos de este curso. No les he podido dar la primer clase presencial, pero no se preocupen, ya llegará. En esta semana 2 vamos a abordar el tema de lengua, lenguaje y habla. Como se habrán dado cuenta, he subido a la red algunos textos base para su investigación. Por ejemplo, tenemos un PowerPoint titulado teoría sobre lenguaje, lengua y habla, que será, digamos, la base del todo. Es breve la información y pueden terminarla muy rápido. Después hay un video donde se muestra cómo la lengua se transforma en lenguaje y en habla. Es decir, la relación entre la norma, entre el vocabulario y el uso preciso de ese vocabulario y los diferentes sociolectos que surgen. Es decir, no hay una aplicación general de la lengua por todos los individuos. Cada uno toma el vocabulario del español y lo aplica según sus necesidades. En fin, también hay un PDF donde se transcribe el video para que puedan seguirlo por si no entienden las tonalidades de la grabación y además por si tienen algún problema para su reproducción. Les recuerdo, si tienen problemas para la reproducción probablemente sean porque no esté actualizado su Explorer. Hay aquí algo que se llama una aplicación del Explorer que se llama Adobe Flash. Con el Adobe Flash se pueden jalar los videos. Entonces, a veces no está actualizado el Explorer en todas las máquinas y por eso no pueden ejecutarse algunos videos. Pero es cuestión de una actualización. En fin, hay un foro, abrí un foro para mostrar los diferentes usos del habla. Ahí ustedes subirán temas, cuestiones, preguntas, para que otros compañeros de ustedes se integren y discutan. Y entonces tengamos una educación dinámica entre alumno y profesor. Después, tienen un PowerPoint sobre teorías, sobre conceptos lingüísticos. En ellas se estructuran las áreas principales de la lingüística y cuáles son sus aplicaciones prácticas en la lengua. Quiero que se detengan en particular en un análisis sobre la morfología y la sintaxis. Más adelante veremos por qué es importante analizar la forma de las palabras y la función de la palabra dentro de la oración. Pero ahora lo que quiero es que entiendan qué es la morfología y qué es la sintaxis. Bueno, para calificar esta semana, ustedes harán un mapa conceptual sobre los conceptos lingüísticos básicos. Entonces ya ahí organizarán por medio de imágenes cómo funciona la lengua, el lenguaje, el habla, qué áreas estudian a la lengua, qué áreas estudian al lenguaje, qué aplicación tenemos sobre ellas y qué resultados nos dan. Recuerden que el viernes tenemos sesión, el viernes tendremos asesoría. Todas las dudas que tengan serán resueltas ahí. La asesoría es obligatoria porque es el vínculo que voy a tener entre ustedes y sus problemas. Ahí podré desarrollar en una hora, hora y media los conceptos básicos sobre la lengua y el lenguaje. Los espero ahí. Recuerden que va a ser vía Skype y que deben instalar ese programa en sus computadoras, darse de alta, buscarme como un participante, como un amigo, para que después yo pueda integrarlos en el foro y plantear una dinámica de comunicación. Saludos. Espero que tengan una bonita semana y que no les sea tedioso este curso. Nos vemos el viernes. Gracias.